7 y 15 en contacto directo, gracias por seguir en nuestra sintonía. Cada año la flota pesquera china se acerca en aguas internacionales a la zona económica exclusiva del mar territorial ecuatoriano y lo hace con actores de pesca prohibidos que vulneran a especies protegidas por la legislación internacional. La respuesta del gobierno nacional a través de Cancillería, del Ministerio de Defensa, ha sido un tanto débil y considerando seguramente que el gobierno chino es el único gobierno que está ofreciendo dólares frescos al Ecuador. Eliezer Cruz, vocero de Salvemos a Galápagos, nos acompaña esta mañana desde allá. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Stefi. Como usted bien lo ha dicho, estamos registrando desde el año 2017 la presencia masiva de la flota china que se acerca a los límites de la zona económica exclusiva alrededor de Galápagos y que básicamente avanza desde el sur. Aparentemente nos han dicho que se trata de una flota pesquera que busca calamar, pero parece que en esa flota están varias artes mezcladas y ya en el 2017 un barco fue capturado dentro de la Reserva Marina de Galápagos con más de 6.600 tiburones. Claro, es decir, no es un tema nuevo y ya hemos tenido incluso esa captura a la cual usted se refiere, pero antes de entrar a destacar la importancia que tiene además del ecosistema marino en la seguridad alimentaria, en las exportaciones, como mencionábamos, hay esta ponencia repetida en varios grupos de expertos de ampliar la zona económica exclusiva. ¿En qué se fundamenta? Bueno, perdón, la zona económica exclusiva no se la puede ampliar, Stefi, porque eso es el Tratado de la Convención del Mar de Naciones Unidas y eso establece que son las 200 millas náuticas las que existen alrededor de la línea base de Galápagos como asimismo de la plataforma continental. Lo que queda es un espacio entre la plataforma continental y entre las dos zonas económicas exclusivas, digamos así, la del Ecuador continental y la de Galápagos, queda un espacio alrededor de 150 millas que todavía quedan en aguas internacionales y definitivamente eso no se va a poder ampliar. Máximo se podrá usufructar del suelo donde que se demuestra la conectividad de la cordillera Carnegie entre Galápagos y el Ecuador continental, pero no de la columna de agua, eso seguirán siendo aguas internacionales. Lo que nosotros buscamos es la ampliación de la reserva marina dentro de la zona económica exclusiva alrededor de Galápagos. Ahora, en esa ampliación de la reserva marina y para que eso pase dentro de esta misma zona, ¿qué se necesita? Bueno, básicamente la decisión política del gobierno ecuatoriano de poder ampliar los límites de esta reserva. ¿Por qué planteamos esta ampliación? Básicamente porque estamos viendo que no solamente la reserva marina de Galápagos que alberga alrededor de 3.000 especies marinas, de las cuales cerca de un 30% son endémicas, no solamente está afectada por problemas en aguas internacionales, sino también en casa, también por los problemas que suceden en la zona económica exclusiva, que es lo que tenemos nosotros en la zona económica exclusiva y que nos afecta hacia el interior de la reserva. Pesca ilegal, no regulada, no reglamentada, tenemos contaminación, tenemos pesca, sobrepesca, tenemos cambio climático y todos estos factores hacen precisamente que la vulnerabilidad hacia los ecosistemas marinos de Galápagos sean más fuertes las especies migratorias. Y estamos viendo... Los científicos están observando que hay básicamente una autopista biológica, diríamos así, entre la zona de Galápagos y la zona de Costa Rica, la zona de Copos, donde hay un tráfico impresionante de ballenas, de tiburones, de tiburones en ballenas, de tortugas. Entonces, proteger estos espacios son claves para... No solamente para la biodiversidad que sustenta el turismo, sino también para la propia industria pesquera. Ahora, para esta protección, ¿cuáles son esos artes de pesca prohibidos que usa la flota china, de los cuales estamos hablando también? Y además, ¿sólo los usa la flota china o también algunas pesquerías nacionales? También las pesquerías nacionales usan artes como el palangre, por ejemplo, que está permitido en el Ecuador, pero no está permitido en Galápagos. ¿Y qué es lo que sucede? Embarcaciones nodrizas vienen arrastrando 10, 12, 15 embarcaciones menores, se quedan en el borde de la reserva marina, pero la embarcación nodriza es la que tiene el dispositivo que le permite ubicar al Parque Nacional y a la Armada del Ecuador donde se encuentra. Pero las embarcaciones menores no lo tienen. Entonces, las embarcaciones menores son las que ingresan a la reserva marina con el arte prohibido y básicamente se llevan una gran cantidad de tiburones principalmente. Entonces, ahí hay también problemas de ilegalidad. Otros problemas que no están muy regulados, por ejemplo, son los que usan las embarcaciones cerqueras, las embarcaciones atuneras, que básicamente son las que más cumplen las regulaciones porque tienen la Organización Regional Pesquera, Comisión Interamericana de Atún Tropical, que regulan bastante bien. Sí, porque el Ecuador se ha convertido en una potencia atunera mundial. El atún es una especie migratoria, es abastecedor, el Ecuador principal de mercados de Estados Unidos, de la Unión Europea, porque la flota tiene que respetar, en ese caso, los estándares ambientales de las especies protegidas. Ahí estamos hablando de delfines, de tortugas, de tiburones, mientras que la flota china pesca para este gigantesco mercado doméstico que tiene. El daño al ecosistema por arrasar con estas especies protegidas. ¿Cómo estamos viendo ya que perjudica a la alimentación que enriquece también nuestra pesca industrial, que además es pesca de exportación? Exactamente, afecta a todos, porque obviamente disminuye la biomasa que existe en la zona económica exclusiva. Como le digo, ya la misma Comisión Interamericana de Atún Tropical, que regula la pesca de atún, está observando a la flota ecuatoriana que hay un sobredimensionamiento sobre el uso de los plantados o los dispositivos agregadores de peces, ya que eso está causando un gran número de muerte a especies inmaduras. El descartes que se llama en pesquerías es muy grande porque esta arte básicamente agrega una gran cantidad de peces de todos los tamaños y el momento en que se captura con las redes, no solamente caen las especies objetivos como los atunes, sino que también caen una gran cantidad de peces pequeños que no han llegado a su madurez y por lo tanto especies ya como el atún aleta amarilla o el patudo. La Comisión Interamericana de Atún Tropical está diciendo hay una disminución y hay un peligro. Entonces, la Reserva Marina actuó en su momento como un gran productor de biomasa que exportaba esa biomasa, es decir, lo que los biólogos llamamos el spillover, el derramamiento, una vez que está protegido en una zona, sale hacia afuera y eso se captura y eso está muy bien y eso ha sido muy efectivo y muy bueno para la flota. Recordemos que en el 98 había 45 barcos jatoneros, hoy tenemos 115 barcos jatoneros y 99 palangreros. Entonces, esto nos demuestra lo efectivo que ha sido el proteger la Reserva Marina de Galápagos. Pero hoy surgen voces de protesta ante la posible ampliación de la Reserva Marina porque dice aparentemente va a afectar a la industria ecuatoriana. Esto no es cierto porque lo que planteamos son estudios técnicos, científicos, que muestren escenarios donde debe hacerse la ampliación y donde no debe afectarse a la flota pesquera industrial que a la vez va a ser beneficiaria también de proteger una mayor área porque va a haber más biomasa que se va a exportar. Ahora, con esa diferenciación clara, por otro lado está la Comisión Permanente del Pacífico Sur de la que son miembros de Ecuador, Perú, Chile. Tenemos acuerdos de asociación integral con China también. ¿Qué pasa ahí? ¿Debe intervenir para que se respete un protocolo de seguridad que proteja también el ecosistema de estos tres países que están siendo afectados por las incursiones anuales de la flota de China, que es un tema recurrente? ¿Qué pasa hoy? Que si van a parar tres meses, ok, pero el próximo año, ¿qué va a pasar igual? Mire, eso es básicamente una tomadura de pelo decir que la flota china se ha autoimpuesto una veda a partir de septiembre. Bueno, sabemos que todos los años viene a partir de junio hasta septiembre y en septiembre sale porque ya por razones oceanográficas, etcétera, el recurso ya se va más hacia el sur y estamos viendo que la flota está ahora frente a la zona económica exclusiva de Perú. Entonces, esto no... La CPPS, la Comisión Permanente del Pacífico Sur tiene un papel importante, pero creo que el foro más importante y más idóneo es precisamente la Organización Regional Pesquera del Sur, la Orox del Sur, donde están varios países entre esos, Ecuador es miembro, China también es miembro, y entiendo que la próxima reunión va a ser en San Petersburgo, donde debe el Ecuador ir como una posición consolidada, habiendo ya previamente discutido con Perú, con Chile, con Colombia, con los países de la región, para hacer una presión en bloque frente a esta Orox, que es la que regula las pesquerías en aguas internacionales, sobre todo de Jurel y de Calamar, donde deben haber regulaciones claras, así como lo hace la Comisión Interamericana de Control Fiscal, también el Estado del Sur debe poner regulaciones, no puede ser que en un solo lugar existan pescando alrededor de 300 marcos, imagínense el impacto que hay en una barredora para el océano, eso no puede suceder, no solamente la pesca hacia Galápagos, sino a toda la zona económica exclusiva. Ese es el llamado que está haciendo Eliezer Cruz, el vocero de Salvemos, a Galápagos, acompañándonos hoy en contacto directo con un tema que sin duda nos compete a todos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días, Estefi, muchas gracias. A usted, 7 y 27, una pausa y volvemos. No se vaya. Gracias. Gracias. Gracias.